Bueno, lo primero, querido equipo, en hora, en hora, en hora, buenas, sois grandísimas, sois estupendas, fantástico. No sabéis la alegría que nos da, la verdad es que estábamos tensas, el último partido, ahí la Copa de la Reina, todos preocupados, todo preparado, no importa, habéis ganado la Liga, habéis ganado Madrid, habéis ganado nuestro corazón, porque os queremos un montón. Mirad, la verdad es que el fútbol femenino es algo que están haciendo, ya sé que lleva tiempo, pero están haciendo, porque a mí me gustaría pensar que dentro quizá de 10 o 15 años, cuando haya otras personas aquí, donde ahora estoy yo, esto esté igual de lleno con el fútbol femenino que con el fútbol masculino. Va a pasar, estoy segura, porque el movimiento de las mujeres es imparable, va a ser siempre imparable, y un día quizá el fútbol femenino llene los estadios más que el fútbol masculino. Luego yo os quiero dar las gracias por vuestro esfuerzo, por vuestro ejemplo, porque no sabéis hasta qué punto el deporte puede ayudar a cambiar conductas. El deporte muchas veces anima, estimula, hace tener verdaderos retos, ilusiones, y en momentos difíciles hay mucha gente que sale adelante gracias al deporte. ¿Y qué hacen? Mira a los deportistas, mira a los deportistas, os mira a vosotros. Es decir, que además de vuestro esfuerzo, vuestro trabajo, que nos da una ilusión enorme, yo quiero que sepáis que sois ejemplo. La verdad es que venir a sitios como este al final nos hace pensar que todo el trabajo y todo el camino recorrido tiene no solamente el fruto de esta copa, de ese trofeo, sino también el fruto de este reconocimiento. Son muchas las ocasiones en las que he venido aquí a sentarme en sitios como ese y allí también a celebrar cosas, pero la verdad es que celebrada siempre de una manera externa. Y estos dos últimos años, estos tres últimos años y ya este el cuarto, pues son cuatro títulos consecutivos y esperamos de verdad que Madrid se sienta orgullosa de esta pedazo de plantilla. Al final llevamos, pues está claro que el nombre de Atlético de Madrid requiere una parte de este ayuntamiento que es Madrid y ojalá sea el cuarto de muchos que vamos a conseguir para seguir celebrándolo aquí. Para nosotras es un honor estar aquí un año más. El año pasado le dije que íbamos a volver y aquí estamos. Así que nada, poco más que decir a lo que han dicho ya. Estamos muy orgullosas de poder volver aquí un año más. Ojalá podamos volver muchos años, pero sobre todo en este mundo del fútbol, cada año es una historia. Este año hemos tenido la suerte de poder volver aquí con todos vosotros y nada, daros las gracias de nuevo y que espero que te veamos otra vez el año que viene. ¡Gracias!